Zara, esta compañía de ropa, ya está reabriendo sus operaciones en Francia. Hay colas monumentales, gigantescas y bueno, hay toda una polémica por el tema de seguridad. ¿Está bien que abran Zara en este momento sus tiendas? ¿Qué opinan ustedes? Pues en París ya están abriéndose en la capital y en otras ciudades y esta mañana se han capturado algunas imágenes. ¿Quieren verlo? Vamos a ver estas imágenes de Zara y las colas que ya hay en este momento. Ustedes están viendo en esta imagen pues las puertas que se están abriendo de uno de los establecimientos que tiene esta compañía allá en Europa. Este video, permítanme decirle que es tomado de las redes sociales, es de varios usuarios que están ahí publicándolo y bueno, pues se ven ahí las colas de personas.